Este es un flasso informativo de ITV Canal 28. El Ministro de Salud de la Provincia de Misiones, Oscar Herrera Huat, confirmó en diálogo con Radio Iguazú que en la capital provincial se registraron tres casos de gripe A. Tres casos de pacientes que trabajan en el ANSES que ya se han manejado de forma ambulatoria con una buena evolución, así que están bajo tratamiento y se han realizado los bloqueos correspondientes en la institución pública a la que pertenecen y tienen buena evolución. ¿Y en nuestra ciudad cómo estamos? Digo, preparándonos para una temporada turística importante, la gente consulta también por el tema de salud. Y bueno, pero por eso lo más importante es que la gente se haya vacunado, se haya hecho la vacuna, tenga la cobertura correspondiente para tratar de que no haya ningún tipo de circulación viral, puede haber, pero lo importante es que no haya pacientes complicados o enfermos por esta patología. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!